Hey hola que onda que tal amigos soy yo el HarrySky En esta ocasión estamos con un nuevo tutorial de como descargar e instalar DirectXA y algunos que otros mods para el GTA San Andreas Especial edición, no olviden suscribirse, compartir, comentar y activar la campanita Y antes de comenzar que yo se que esto es muy importante por favor Este mod tiene sus crachitos, se puede crachar, es muy importante saber eso Y antes de todo les recomiendo que hagan una copia de seguridad del GTA San Andreas Para no perder los archivos porque se pueden perder en el proceso de instalación Así que es muy recomendable, hagan una copia de seguridad Y guarden todos sus archivos, los que son necesarios e importan Así como su save file y todo ese tipo de cosas Y otra cosa muy importante, en el minuto 1.97 enseño como descargar el GTA San Andreas Y en el minuto 7.2 enseño como instalar el GTA San Andreas Antes de ese tiempo enseño como instalar mods opcionales que pues no requieren mucho Si tienen algún problema es porque algún mod de eso lo está crachando Y no les recomiendo que lo instalen literalmente alguno de esos mods Así que disfruten este video, este video es del 2020 O del 2020-19, hablaba un poco mongolo, medio raro Así que no me tengan pena, estaba empezando en YouTube Y pues tenía un poco de pena hablar frente a la cámara Y pues no sé, verá bien raro para mí Otra cosa muy importante a tener en cuenta Es que no tienen que tener mods instalados dentro del GTA San Andreas Porque puede ocasionar problemas, tiene que ser un GTA clean Que no hayan ni archivos en documentos y todo ese rollo Y pues otra cosa muy importante Estos mods son más compatibles con la versión 1.0 de GTA San Andreas Y hablando de la versión 1.0 GTA San Andreas Tengo un tutorial de cómo instalar el GTA San Andreas Por si quieren írselo a ver, lo dejo aquí arriba Así que, uh, continuo Así que, nada, comencemos con el video Va a estar bueno, eh Si tienen alguna duda, déjenmelo acá en sus comentarios También dejaré mods opcionales para que sirvan de ayuda para todos ustedes Y les pueda solucionar sus problemas Ya, ya, eso es todo Bye, bye, bye Primero que todo, van a ir a la página de Google con los links que les dejé Y se van a descargar el add-on El add-on que va a ser muy necesario para la instalación de este MV Series Que trae unas cositas extra Ya sé que solo es el GTA San Andreas que es este Pero este le añade unas cosas, unas pocos mejores Que les explicaré a medida y ustedes podrán ir viendo en el juego A medida que va avanzando Primero que todo, van a dar click a descargar Y automáticamente se lo va a descargar Luego se descargan los archivos necesarios Require files Le dan a descargar Automáticamente el juego lo va a empezar a descargar Ustedes pueden ver ahí en la pestañita Creo que no se ve porque está mi cosa de eso Pero ahí se va a ir descargando poco a poco Luego van a venir a este Lo van a descargar Vamos a descargar nuevamente para que se descargue Si no inicia la descarga Este es necesario para otro tipo de cosas Que ahorita les voy a ir explicando Luego nos descargamos esto Que son unas calles de San Fierro Que también lo verán próximamente en el juego Así que no se preocupen Don't worry, be happy my friend Creo que... Bueno Luego descargamos este Este Que es el Mip Maps Road San Fierro Bueno, ya lo descargamos Ahora descargamos el siguiente Que es Las Vegas Ya saben Por si quieren ir a Las Vegas Si quieren ir a Barcos y Fruta Ya saben, ustedes descargan eso Luego por último Por penúltimo Descargan el Insanity Vegetation Que esto añade una vegetación Muy peculiar y muy grandiosa Al Gete San Andreas Que a usted le va a gustar A los amantes del Gete San Andreas Le va a gustar esto Le dan aquí Click Y le dan Iniciar Descarga Automáticamente la descarga Le va a iniciar Y por último descargan El SA Direct 2.0 Que es lo que se trata El tutorial en sí Así que le damos a Descargar Y le damos... Automáticamente la descarga va a empezar Y aparecerán todas Una vez Tengan completas Todas las descargas Lo que tienen que hacer Es ponerlos En una carpeta Y descomprimir Miren esto Le dan click Arrastran para acá El archivo Le dan a Extraer aquí Aquí automáticamente Se te extraerá En una carpeta Y van a hacer lo mismo Con los otros Con los otros Que descargaron Pero Bueno Una vez hecho todo eso Descargado Espero nadie se haya perdido Si se han perdido En este momento el video Recuerden que pueden retroceder Para atrás Y ver en que se perdieron En que fallaron Yo estaré explicando Lo mejor posible Para que ustedes puedan entender Y puedan Seguir adelante Con este tutorial Y lo más rápido Y más sencillo posible Así que Una vez descargado esto Descomprimido Le va a dejar esto Que son los archivos Que luego les explicaré Para que servirán Todo eso Aquí está Lo tengo bien ordenadito En el orden Entre comillas Que va a ir Y aquí está Les tendría que dejar Todas estas carpetas Les tendría que dejar El Textures Para GTA San André Versión 3 Les tendría que dejar Este El Insanity Vegetation Les tendría que dejar Este 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 Y este no Este yo lo escribí Este no Este no Bueno Una vez tengan todo esto Lo que van a hacer Es que van a ir Donde tienen su GTA Por ejemplo Yo mi GTA Lo tengo en Steam Aquí hay una pregunta Muy satisfactoria Yo he hecho tutoriales En otras ocasiones Y muchos de ustedes Me han preguntado ¿Se puede Poner los gráficos Con GTA pirata? Si Se puede Con GTA pirata Con GTA trucho Con GTA Comprado Con cualquier GTA Que tú tengas Menos de móvil De momento Hay tutoriales Aparte Para uno de móvil Así que de momento Este es solo para PC Para PC Linux O lo que usted quiera Lo que sea que uses Windows 9 Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows 6 Windows 5 Windows 9 Windows 100 Vos sabes Vos sabes Lo que querés hacer Así que Una vez abierto el GTA Que obviamente Yo tengo el GTA San Andreas Aquí Abro mi GTA San Andreas Tienen que abrir La carpeta raíz Van a poner Estas dos pestañas Así Así como ven Estas dos La van a poner aquí Y bueno Vamos a empezar Primero que todo Con lo que vamos a hacer Primero que todo Van a darle click Al Require Files Van a venir Van a dar click Doble click Otro click más Y van a copiar Cada uno de los archivos Le pueden dar Control C O le pueden dar Copiar Cualquiera de las dos La que ustedes noten Muy fácil Y van a ir a la carpeta Raíz de su juego Y le van a dar Pegar Si mi cámara está molestando La voy a mover Y le dan a reemplazar todo Exacto Le dan a reemplazar todo No se preocupen por eso Reemplazan todo Bueno Una vez hecho esto Vamos para atrás Para atrás Para atrás Una vez puesto este Que ya saben que Para el que se perdió Tienen que copiar esto Pegarlo en la carpeta Raíz del juego Luego se vienen para atrás Para atrás Y van a pegar los addons Estos addons Específicamente sirven Para el juego Así que Tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Si O si hermanos Van a venir Y van a copiar Esto de aquí Van a darle Copiar Y le dan aquí Y le dan Pegar Automáticamente Se habrá pegado Todos estos Así que Recuerden Pueden darle Control C O click derecho Como ustedes quieran Así que Le damos Para atrás Para atrás Para atrás Una vez hecho esto Que es lo siguiente Que sigue Van a venir El primero que se llama aquí Que es el texto GTA 5 Texturas para GTA San Andreas Versión 3 Le van a dar click Y van a pegar esto Ya saben que esto no sirve para nada Solo van a pegar esto Van a darle copy Van a venir a Modloader Recuerden Tienen que venir a la carpeta Modloader Le van a dar click Van a venir Y le van a dar paste Automáticamente se habrá pegado este Pero aquí no olviden Un dato muy importante Van a venir Porque le va a aparecer así Van a venir Le van a dar rename Y le van a borrar el Toom Le borramos el toom Ahí está Tiene que quedar así GTA 3 Punto imagen Así tiene que quedar Así Nada más Tiene nada menos Luego le vas a dar click a ese Le damos click Ahí está Te va a abrir esto Todo esto Lo van a dejar abierto Luego en la siguiente carpeta Donde tenemos todos los cosas Van a ir para atrás Para atrás Y van a venir el que dice Mip Map Roads Sanfierro Esto sirve para instalar nuevas calles El GTA De el GTA San Andreas Si no quieren esto No lo hagan Se lo saltan Así que Tienen que venir Lo mismo Copiamos todo esto Copiar Y lo pegamos aquí Lo pegamos Automáticamente Esto se habrá pegado acá Ahora venimos otra vez para atrás Y venimos a hacer lo mismo Con el que dice LB Venimos Copiamos Ahí está Que intentemos que se copie todo Para que no haya ningún error o algo Le vamos a dar A pegar Automáticamente que esto se habrá pegado No te va a pedir que reemplace nada Ni nada Si lo has hecho bien hasta aquí Muy excelente Si algo te está fallando Recuerda Puede volver hacia atrás Como Dale control Z A todo Si te equivocaste en algo Dale control Z Y control Z te revertirá todos los cambios Pero solo si te has equivocado Si has seguido toda la línea Pues no te preocupes Puedes avanzar Así que Lo siguiente Que sigue ahora Antes de todo Será Instalar el Insanity Vegetation Le vas a dar clic Otro clic Y vas a descargar el que dice Insanity Vegetation Aéreo Aero Le vas a dar clic Vas a venir Vas a darle otro clic Y esta carpeta Vas a venir para atrás La vas a copiar Y la vas a pegar Donde está tu GTA Obviamente Te la vas a pegar ahí Y automáticamente Se habrá pegado esto El Insanity Así que aquí no hay nada más que hacer No intentes pegar esto Porque no te va a funcionar Así que Recuerden Tiene que pegar esto La carpeta Así Tal cual Tal cual está así Así que Le dan para atrás A su GTA San Andreas Le dan para atrás A esto Le dan para atrás Le dan para atrás Y aquí vamos A lo más importante Del vídeo Cómo instalar El SA Direct 2.0 Si has llegado a este punto Y pues no te interesa nada De lo que Instalamos atrás No lo hagas Si no quieres No es necesario Eso es como unas cosas extras Que yo le estoy añadiendo al juego Para que ustedes se vean muy bonito Y mucho más elegante A la hora de jugarlo Así que Vamos a ir al SA Direct 2.0 Y aquí Aparecerán ciertas carpetas Que te dice que puedes leer O si quieres Aparecerán ciertas carpetas Que pues Bueno Aquí Hay diferentes Esto es para arreglar problemas Del Windows Este es para optimizar mejor El Lo que vamos a instalar Así que bueno Lo importante son estas tres Estas tres ¿Por qué? Porque la primera Sirve para el MTA Un modo de multiplayer Para el GTA San Andreas Por si alguno de ustedes Tiene el multiplayer En el GTA San Andreas Puede descargarse Esto Puede poner Va a poner esto De MTA Si alguno de ustedes Si alguno de ustedes Tiene SAMP Van a necesitar Dale click aquí Pero Ahorita les voy a explicar Así que Para los que tengan Single player Esto es un modo De un jugador Van a tener que darle A este A este A este O sea Yo por ejemplo Voy a jugar En un jugador Pero creo que también Te funciona en el SAMP Así que no estoy muy seguro Ahí porque yo estuve Haciendo unas pruebas Fuera de cámara Y si me funcionaba Este de SAMP Me funcionaba en el single player Así que Ahí ve tú Lo que quieres hacer Bueno Primero que todo Si quieres instalar En el MTA Los gráficos Vas a venir Y vas a tener que escoger Una de estas Por ejemplo Si tienes una PC Muy muy de baja recursos Como de 2 GB O algo Vas a instalar este Que dice Very Low Porque Si no tu PC No lo va a mover Vas a instalar este Si tienes una PC ahí 3 GB Entre 4 Vas a instalar Que dice Low Si tienes una PC ahí Entre 4 5 6 Vas a instalar el Medium Y si tienes una Entre 6 y 8 O 6 6 Digo yo O tal vez 4 ahí Tirando ahí Para lo lejos Si quieres con lag Alto Este es para el MTA Para el SAMP Más de lo mismo Tienes que hacer lo mismo 2 GB de RAM 2 GB de RAM Ahí por 4 4 Y aquí por 6 y 8 Así que Por si tienes SAMP Pero Yo voy a instalar el single player Todos tienen lo mismo Así que será el mismo paso Para cada uno de ustedes Si está instalando Háganse de cuentas Que esto es el MTA O el SAMP Pero yo estoy instalándolo En single player Recuerden Yo obviamente voy a jugar En solitario Así que Single player Para los que están jugando En solitario Este solo SAMP Y este MTA Así que voy a ir a single player Aquí tenemos 3 Bueno 5 Literalmente 5 En esta ocasión Tenemos uno extra Que es como una versión Blur Como están viendo aquí en pantalla No sé si pueden ver Este Lo puse por eso Para explicarlo aquí El que dice Bonus version of 4 create screen El juego se te verá así Más o menos así Se te verá el juego Más o menos De esa forma De esa forma Se te va a ver Pero Obviamente No lo queremos De esa forma ¿No? ¿O sí? Hmm Yo no recomendaría Mucho de esta forma Porque tiene un poquito De lag Yo lo he probado Y tengo una computadora Muy potente Y me va un poquito lag Así que no sé No sé ustedes Si quieren descargarse este No sé si ustedes Quieren ponerse este Pero Yo les recomendaría más Por este Si tienen ahí una PC ahí Pero En esta ocasión Yo voy a poner este Para mostrarles Este es como una versión Más alta Del que dice alto Y creo que es así Así que Vamos a venir Vamos a darle click Y le voy a dar copiar Y lo vamos a pegar En la carpeta raíz De nuestro juego Le damos a pegar Y le damos a reemplazar Los archivos Obviamente Reemplazamos Una vez ya tenemos esto Ya no necesitamos Nada de esto Esto ya saben que Es como Un default field Algo así Como añadirle un poquito Extra o algo No es necesario O también tenemos El optimizador Que te optimiza más El GTA San Andreas Por si lo necesitan Se los recomiendo Esto es para arreglar Problemas del Windows 10 Porque muchas veces A muchas personas Les da problemas Hace este mod Que se les crachea Y todo Y no les funciona Así que Optimizador Si lo necesitan Pues si lo necesitan La verdad Y ahorita hago un corte Literalmente en este momento Yo hago un corte Porque me doy cuenta Estoy bien pendejo Literalmente No me doy cuenta No me doy cuenta Que tenía que instalar El optimizador Después de que hice Estos pasos Y había seguido El tutorial Y le había cagado Literalmente Porque Bueno Un error Aquí se darán cuenta Así que Lo siento Una vez habiendo terminado De hacer todo esto Como les expliqué Aquí a continuación Lo siento Tuve que hacer un corte Ahí porque Cosas cortecitos Ahí de técnicos Hermano Tuve que hacer un corte Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento Lo siento porque estaba probando Alguna cosa más Que funcionaba bien Así que bueno Una vez haciendo todo eso Tienen que venir atrás Ahí le dan A esto ¿Se acuerdan que les dije Que tenía que Tenían Ocupaban Algunos de estos dos? Pues sí Ocupan el que dice Optimizer Van a venir Y van a copiar Estos dos Yo sé que ya hicieron Todo el proceso No importa No importa Pueden hacerlo Ahorita Esto tenían que hacerlo Al principio Pero se me pasó Por alto a mí Porque estaba pensando En esto Y estaban pensando En lo otro Y fue un poquito Largo ¿No? Así que no se preocupen Porque hice un cortecito Ahí para Para esos que me había perdido Y tuve que leer el foro Me doy cuenta también Mientras estoy editando esto Que mi cara Está tapando Los programas Que quiero mostrar Y pues bueno Ahorita voy a mostrarlos En pantalla Porque estoy bien pendejo Pero lo bueno Que mientras edito el video Voy viendo los errores Que tengo Y voy agregándole cosas Así que al Optimizer Tienen que copiar esto Pueden darle Control Z O sea Control Z Y O O clic derecho Copiar y eso Así que van a ir A la carpeta raíz de su juego Y lo van a pegar aquí Ahí está Una vez copiado aquí Les aparecerá Dos GTA Dirán Uy tengo dos GTA Y ahora ¿Qué hago hermano? Ahora ¿Qué hago? Bueno Van a venir donde está Este GTA Y le van a cambiar El nombre Le van a cambiar el nombre Y le van a poner La pleca aquí Y .exe Así Tal cual está ahí Luego Van a venir al que dice Startup SP Le van a dar Editar Y van a venir abajo del todo Y tienen que ver que diga GTA Guión arriba O sea .exe Una vez Hecho eso Lo que tienen que hacer Es abrir su GTA Para ver si correctamente funciona Así que yo lo voy a abrir Para que ustedes puedan ver Todos los cambios Si Quiero abrirme GTA Recuerden Tienen que abrir el GTA Que se llama GTA Guión .exe Solo así les abrirá el juego Por alguna razón Que desconocemos de este mod Así que automáticamente El juego ahorita Vamos a darle a saltar esto Porque no quiero ver el menú Les estoy mostrando a ustedes Para que ustedes puedan ver Puedan apreciar el juego Y todo eso Aquí ocurre el típico Crash Crashito ahí Normal Así que no se preocupen No se armen la verdad Porque vuelven a abrir el juego Y correctamente le va a funcionar Que no sé por qué pasan eso Pero a veces como que se craché El mod Es lo que tienen La verdad Es lo que tienen a veces Estos mods dan errores Dan cosas Así que lo recomendable Mejor esperen un poquito A que avancen Y le dan Como pueden ver Así que no se armen No se armen Si se les craché en algún momento Porque puede que les ocurra Más de alguna vez Imagínense A mi me ocurre Así que Pueden ver que ya está todo el menú O sea Realmente el juego Empezará cargando Yo lo hice muy preparado Ya pueden estar viendo O sea Ya están empezando a ver los gráficos Los gráficos ya 10 de 10 Como pueden ver Deja moda cinemática Por si alguno de ustedes quiere verlo Sé que el video Lo estoy haciendo muy largo La verdad Para un tutorial Así que voy a saltar Voy a saltar la cinemática Solo quiero que ustedes vean el juego No Ahí está Como pueden ver Este es el juego Es una versión mejorada De la anterior Si ustedes ponen la anterior Que yo les dije Pues no les aparecerá todo esto Ah Antes de eso Apreten Shift Más Enter Recuerdan aquel blog de notas Que les enseñé Bueno Apretan Shift Más Enter Y se les abrirá Esto Dirán ¿Para qué sirve? Bueno Ahorita les explico Tienen que abrir Creo que es este Que está aquí Y tienen que irse Al que dice A F Far Blue Curve Y van a poner 999 Lo que ustedes quieran Hermanos Lo que ustedes quieran No importa cual sea Y le van a dar A aplicar Creo que está por aquí Le damos a cerrar Recuerden que ustedes Le pueden ir modificando Eso Haz el gusto que ustedes quieran Así que como pueden ver Le modifique un poco Para que no se mire tan Tan raro el juego Si el cielo se mira Se mira un poco raro Pero eso Ustedes lo pueden ir modificando Donde les dije Que le daban Shift Más Enter Y poco a poco lo van modificando Así que les voy a ir mostrando El juego El juego se ve Bastante increíble La verdad A mi parecer A mi este Este coso me gusta Y pues FPS Va a 30 100 Se mira todo bonito Solo les quiero hacer ese recorrido Porque no quiero A la primera más estructura Ya que es un tutorial Un tutorial tenemos Un tiempo así como de Pero quiero mostrarles Para que digan Eh no me funciona O algo así Si no me funciona Eh carajo Que lo hiciste mal Algo hermano No falle en nada Así que Espero les funcione Recuerden No se barren Si se les cracha Lo vuelven a abrir Y todo se publicó Si tienen algún problema Un error Recuerden unirse a mi Discord Que está abajo en la descripción Ustedes pueden unirse a mi Discord Y yo les explicaré Más detalladamente Si cometieron algún error O si no les funciona A ver este me está siguiendo Eh amigo KJK SZPJ Ahí está Vamos a ver amigo Que te pasa Que te pasa Aún me recuerdo los trucos Como si fuera ayer que juegue Ven para acá Ven para acá Ven lo que te digo Funciona perfectamente todo Así que no tienen No tienen por qué alarmarse ustedes El GTA se ve Completamente muy bonito Se ve muy bonito No quiero iniciar la misión Pero la voy a iniciar Porque usted diga Ey se me traba en alguna misión No se traba en ninguna misión Esto te funciona En cualquier lado En cualquier momento Y a cualquier hora Y a cualquier instante hermano Así que no te preocupes Que todo está bien Mira Te funciona correctamente la misión Así que nada Chicos Aquí en este preciso momento Porque no quiero Adelar más el tutorial No voy a avanzar más Que se me hizo bastante largo El tutorial Y lo hice muy rápido Si les gustó este tutorial De cómo instalar El GTA SA DirectX Con mucho más cosas Y mucho más contenido No olviden darle un buen like Comentar Compartir Suscribirse Activar la campanita Y darle mucho amor Ya que estos tutoriales Requieren mucha preparación Mucha bla 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 Y mucho más emoción Y mucho más Ustedes me pudieron notar A la forma que yo explicaba Y la forma de todo Así que Muchas gracias a todos Por ver este tutorial Espero a todos les haya funcionado De verdad Lo hice con mucho esfuerzo Mucha dedicación Estuve planeándolo Desde hace días Muchas gracias al que me lo recomendó Que le hicieras el tutorial Recuerden que yo hago tutoriales De todo tipo Juegos Videos De todo Así que ustedes pueden estar presentes En el canal Activando la campanita Y suscribiéndose Y compartiendo Para que más gente sepa De mi canal Y así yo pueda crecer Mucho más Así que nada chicos No olviden ser grandes Ser felices Ser hermosos Ser guapos Porque les mando un beso En la mera frente Así que nada Nos veríamos Hasta el siguiente Gameplay De GTA San Andreas En directo O en video O en el siguiente tutorial O en la siguiente Video de reacción Así que nada Nos veremos Hasta la próxima Los quiero Nos vemos Hasta la próxima Saludos Y espero Sean muy felices Adiós Chao Peace Peace Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.